Para la mayoría, el Premio Nobel de la Paz que se hace público a mediados de octubre es el más esperado. A pesar de que la lista de nominados se secreta hasta 50 años después, suelen filtrarse algunos nombres que han sido propuestos por organizaciones ajenas a la institución. En el caso del Nobel de la Paz suele haber polémica, y a veces los propuestos parecen más bien candidatos a obtener el premio contrario. Según dejó escrito en su testamento, Alfred Nobel, este premio debe otorgarse a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición y reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. ¿Crees que los siguientes nominados cumplen estos requisitos? Cuatro nominados a Nobel de la Paz que te horrorizarán. 1. Adolf Hitler Adolf Hitler fue nominado en 1939 por un parlamentario sueco, E.G.C. Brandt. Este parlamentario, que era en realidad un activo antifascista, lo hizo como gesto para llamar la atención y contrarrestar otras polémicas nominaciones de políticos europeos. A los pocos días retiró la propuesta no fuera el comité a considerarla seriamente. En ese momento, cuando prácticamente estaba invadiendo Polonia, Hitler ya había dictado hacía tiempo sus leyes antisemitas, mandado a organizar la Gestapo y creado los campos de concentración, además de incitar a la violencia en todos los sentidos. 2. Joseph Stalin Las nominaciones de Stalin no fueron sardónicas como la de Hitler. La primera vez fue propuesto en 1945 por Halduan Kohn, exministro noruego de Exteriores, y la segunda en 1948 por un profesor de la Charles University de Praga. Al parecer se valoraron sus esfuerzos por poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir en defensa de los que lo propusieron, que en ese momento no se sabía que era uno de los dictadores más sanguinarios de la historia de la humanidad. Causó la muerte de más de 720.000 personas solo en ejecuciones directas, contándose en millones los que murieron y desaparecieron en prisiones, desplazamientos, deportaciones, gulags y demás. 3. Benito Mussolini En 1935 fue propuesto por dos conductos diferentes, en primer lugar por Gilbert Gideau, profesor de la Universidad de París, y en segundo por los profesores de Derecho de la Universidad Alemana de Gysen. Mussolini en esa fecha había acabado ya prácticamente con todos sus opositores, invadido Etiopía e instalado un régimen dictatorial de corte nacionalista y militarista. Vaya candidato. 4. Donald Trump La última nominación asombrosa es la de Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Christian Berg, director del Instituto de Investigación sobre la Paz en Oslo, ha comunicado que alguien lo ha propuesto. Su mérito parece ser la ideología de la fuerza para conseguir la paz, cosa que evidentemente contradice la idea del creador de los galardones de premiar el trabajo hecho para mejorar la fraternidad entre naciones o la reducción de los ejércitos. Eso sin contar el resto de opiniones del señor Trump, que están alejadas del espíritu del galardón en todos los sentidos. El señor Berg se excusó diciendo que ellos han de admitir todas las propuestas y hacerlas llegar al comité, aunque personalmente estén en contra. ¿Conoces a otros nominados a Nobel de la Paz que parece increíble que lo sean? ¿A quién propondrías tú? Sigue descubriendo más secretos de la historia suscribiéndote a nuestro canal.